y que más parceros y mis féminas el día de hoy les tengo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar el jersey azul más los joggers azules con zapatillas blancas de carreras pero antes no se les olvide que si quieren alguno de estos conjuntos que están viendo en pantalla me pueden contactar por mis redes sociales que en la descripción de este de todos mis vídeos están además tengo servicios de máscaras campus camisetas base 5 y un montón de accesorios súper exclusivos que no muy fácilmente se consiguen este método parceritos lo grabé en una cuenta que de hecho la tengo súper económica así que el primero que quiera esta cuenta me puede tirar privado se meten a mi grupo de whatsapp leen las reglas buscan mi número me tiran privado y por allí lo coordinamos la estoy dando súper 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 económica parceritos que tiene la cuenta tiene 104 millones tiene las pinturas de halloween tiene todo todas las propiedades todos los garajes todo comprado al máximo tiene todo lleno de opresor de deluxos y de los bambusca del uno de los aviones más caros del juego correcto adicional a eso tiene algunas cositas desbloqueadas de esta actualización entonces lo único es que la tengo el nivel bajito me ha dado pereza subir esa cuenta de nivel pero de resto de ahí para allá parceritos ahí tiene cinco conjuntos modeados su respectivo jersey con sus respectivos joggers más las zapatillas blancas de carreras correcto la estoy dando súper económica al primero que me pregunte se la lleva y la estoy dando económica precisamente porque la tengo sin nivel honestamente me da mucha pereza ponerme a desbloquear a subirle el nivel a eso parceritos y mis féminas correcto de ahora en adelante voy a tratar voy a tratar de traer cuentas así con frozen money cinco conjunticos todo comprado y lleno de deluxos aproximadamente los 100 millones más lo que tienen deluxo y en aviones y en opresor yo creo que esta cuenta tiene más o menos un billón correcto mis parceros hermosos y féminas mamacitas por otro lado tengo servicios de servicios de cheteo de cuentas así que no duden en tirarme privado por algunas de mis redes sociales que por allí lo coordinamos correcto ya saben muchachos que esta cuenta la voy a vender a esta cuenta ya está en venta correcto parceritos féminas voy a mostrar lo que les estoy diciendo previamente en la cuenta que la cuenta tiene lo que es todos los garajes todas las propiedades al máximo ya tiene el centro de operaciones tiene el terror buy tiene el canjali mejor dicho esta cuenta la tengo full full es full y ya la dejé con cinco conjunticos full modiados que ahorita se van a ver aquí lo que les estoy mostrando es que todo está lleno de deluxos correcto todo lo que tiene esta cuenta más los 100 millones que tienen efectivo son más o menos aproximadamente un billón correcto parceritos féminas y nos venimos para esta tienda esta tienda es la que está relativamente cerca al casino después se van a opciones del mapa en el juego se van a donde dice actividades y pille que cuando nos vamos a actividades a carreras acrobáticas parceritos y mis féminas nos va a aparecer aquí atrás y todo donde está este muñeco una actividad aquí les estaba mostrando de que tiene todas las propiedades tiene las instalaciones más costosas el búnker más costoso tiene todo lo más costoso esta cuenta tiene el hangar más costoso tiene el casino sea esta cuenta ya tiene absolutamente todo lo único que le falta esta cuenta es subirla de nivel pero de resto tiene todos los juguetes correcto mis parceros hermosos y féminas divinas aquí están nos venimos para las opciones del mapa las opciones del juego nos vamos a carreras estas acrobáticas le damos mostrar y miren que esa actividad azul en la parte de allá atrás aparece correcto entonces nos registramos como seguro ser aquí está nos vamos a gestión a estilo nos vamos a buscar el conjunto que dice el comandante cuando lo tengamos puesto iniciamos presionando flechita a la derecha en la actividad que acaban de ver ahí previamente correcto que debería pasar ahora ahora nos debe aparecer lo de configurar configurar la la actividad darle confirmar configuración y breve la vuelta a mis parceros hermosos y féminas mamacitas correcto aquí le damos confirmar configuración le damos jugar por nuestra cuenta y en lo que se viene a continuación que es el tema muchachos de escoger la moto para jugar la carrera aquí presionamos círculo x y procedemos a abandonar la actividad correcto cuando caigamos de la nube rápidamente nos entramos a la tienda presionamos flechita a la derecha aquí o en el mostrador y a los par segunditos se nos debería poner el conjunto del comandante el de los joggers cafés así como están viendo en pantalla antes de ir a guardar este conjunto se salen de seguro ser de aquí no me dejaba presionar flechita a la derecha porque se me había olvidado salirme de seguro ser entonces ya saben dejan presionado el pad estilo se van a seguro ser y abandonan correcto ahí si le quitan todas las prendas a este conjunto le quitan todo absolutamente todo correcto solamente lo dejan con los joggers muchachos hermosos y féminas divinas correcto estamos claros hasta allí luego nos venimos para las prendas para los zapatos le damos sin zapatos y guardamos este conjunto en cualquier espacio por yo le voy a poner joggers correcto muchachos hasta ahí estamos claros y uno listo cuál es el paso a seguir muchachos hermosos y féminas divinas el paso a seguir es el siguiente este conjunto yo lo voy a sacar con jersey correcto entonces muchachos ahora nos vamos para el mostrador nos vamos a ir para los conjuntos estos de vuelo y nos vamos a comprar el primer conjunto de vuelo correcto presionamos flechita a la derecha nos vamos para los conjuntos de vuelos nos compramos el primero y lo guardamos en el primer espacio listo una vez tengamos este conjunto guardados en el primer espacio muchachos luego nos vamos para las prendas superiores y en las prendas superiores nos vamos a ir para las camisetas tres cuartos correcto aquí está nos venimos para las camisetas tres cuartos y en las camisetas tres cuartos nos vamos a comprar la número 7 no sé si de pronto en sus países esta sea la número 7 pero bueno el hecho es que se compran esa que están viendo en pantalla y este conjunto lo guardan en el segundo espacio correcto ya tenemos los dos conjuntos listos ahora nos vamos nuevamente para el mostrador y en el mostrador muchachos nos vamos a comprar un conjuntico estándar correcto hasta ahí estamos claros y uno parceritos y mis féminas aquí está nos ponemos el conjuntico estándar ya tenemos ahora si los tres conjunticos listos y este conjunto estándar lo guardamos en el espacio número 20 en el 1 el de vuelo en el espacio número 2 el de la camiseta ítem número 7 y en el espacio número 20 el estándar seleccionamos el conjunto estándar muchachos y forzamos un auto guardado nos ponemos unos lentes nos los quitamos bueno el hecho es forzar un auto guardado después de eso nos vamos a la computadora activar net cut aquí está activamos nuestra vieja confiable net cut después de activar net cut en la ps4 número 1 dejamos seleccionado el pad y nos quedamos encima del primer conjunto después de 15 segundos nuestro parcerito va a aparecer así él se pone el conjunto número 2 el de la camiseta círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí nos ponemos el conjunto número 1 círculo círculo esperamos el auto guardado o esperamos a que la bolita del auto guardado dos vueltas nos vamos a desactivar net cut y en la ps4 número 1 parcerito nos debería arrojar pantalla azul a los par segunditos mientras tanto nos vamos adelantando con franklin y vuelvo y les repito eso nos debería arrojar pantalla azul correcto parceritos féminas así de fácil así de sencillo si todo ha salido bien deberían aparecer así como están viendo en pantalla con el jersey verde y con ese casco de aviador correcto después de eso nos venimos para la tienda de ropa y procedemos a quitarnos todos los accesorios el casco los guantes bla 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 si no les deja quitar los guantes desde el menú de interacción se vienen para acá para los accesorios guantes y compran uno de los últimos guantes que eso sí les va a permitir quitar los muchachos correcto el hecho es que le quiten todo a este conjunto miren aquí está nos compramos cualquier otro tipo de guantes y este conjunto muchachos ya ustedes lo proceden a guardar como ustedes gusten muchachos ya el hecho es que lo guardan en otro espacio correcto después de que el conjunto ya lo tengan sin accesorios listo acuérdense que ya en esta cuenta tenemos este jersey verde y tenemos los joggers cafés listo muchachos ahora seleccionamos los joggers cafés que sacamos al principio del vídeo y lo guardamos en el primer espacio ahora nos vamos para los zapatos presionamos flechita a la derecha en los zapatos nos vamos a tenis de skate y nos compramos los grises así lo guardamos en el segundo espacio en el espacio número 20 vamos a guardar el conjunto de carreras este blanco para quitarle las zapatillas de carreras blancas en este caso este y este conjunto lo guardamos en el espacio número 20 ya tenemos los tres conjuntos listos aquí está seleccionamos el primero acuérdense que como es prenda inferior vamos a ponernos el paracaídas clásico entonces nos ponemos el paracaídas clásico círculo círculo esperamos el auto guardado si no se hace se quitan el paracaídas se lo vuelven a poner círculo círculo esperan el auto guardado se van a la computadora de activar netcut y después de activar netcut en la ps4 número 1 dejan seleccionado el pad estilo y se quedan encima del primer conjunto así está después de 15 segundos el parcero de nosotros va a aparecer así él se pone el conjunto de los tenis de skate se pone el paracaídas clásico círculo círculo espera el auto guardado se va con frank y nos avisa a nosotros nosotros aquí presionamos x encima del primer conjunto para quitarnos el paracaídas esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vuelticas nos vamos a desactivar netcut y después de desactivar netcut en la ps4 número 1 al par segundito nos debería arrojar pantalla azul correcto después de eso si todo ha salido bien parcerito se van a una nueva sesión por invitación o se van directamente a punto g y deberían aparecer descalzos listo aquí en punto g no se les olvide ropa propiedad del jugador o de los conjuntos guardados y en conjuntos propios izquierda derecha y los tenis de carreras que estaban en el conjunto número 20 se nos deben transferir a este conjunto con joggers correcto si ustedes llegaron a este vídeo en este punto esta cuenta la estoy vendiendo esta cuenta tiene 100 millones tiene todo comprado al máximo tiene los garajes llenos de deluxos bambusca tiene las pinturas estas de halloween lo único que no tiene esta cuenta es nivel porque me ha dado pereza sacar nivel por eso la voy a dar súper económica listo muchachos parcerito después de que haya iniciado punto g se vienen al apartamento y proceden a guardar este conjunto ya con los zapatos de carrera bueno ya aquí lo pueden guardar en el espacio realmente que ustedes quieran listo después de que guarden este conjunto abandonan la actividad se vienen para acá para el mostrador y ahora vamos a empezar muchachos a hacer lo de los jerseys seleccionamos el conjunto que acabamos de sacar el de los joggers con los tenis de carrera luego nos venimos para las prendas superiores nos venimos para chamarra en tela y esta chamarra roja esta sería la que nos daría el jersey azul entonces compran y así como está este conjunto lo guardan en el primer espacio listo los joggers los zapatos de carreras y esta chamarra en tela correcto en el primer espacio ahora nos vamos para el mostrador vamos a seleccionar el jersey que sacamos ahorita se acuerdan nos seleccionamos nos vamos para los pantalones de cargo y se compran este pantalón muchachos bueno nos venimos a las botas engomadas nos compramos las botas engomadas blancas para que se nos sostenga el color de las zapatillas blancas de las de carrera blanca listo luego nos venimos para los pantalones cargo muchachos y estos pantalones otoñal serían los que nos darían los joggers azules entonces lo seleccionamos y este conjunto así como lo están viendo en pantalla lo guardan en el segundo espacio ya tenemos los dos conjuntos listos entonces aquí está nos vamos para el mostrador seleccionamos el primero como es prenda superior muchachos los seleccionan este conjunto dejan seleccionado el pad estilo se ponen el paracaídas de israel círculo círculo esperan el auto guardado se van a la computadora activar netcut no se les olvide parcerito suscribirse al canal compartir el vídeo y ayudarme a llegar rápido a los 10 mil suscriptores muchachos después de activar netcut dejan seleccionado el pad de estilo y se quedan encima del primer conjunto y no se les olvide que esta cuenta está full tiene cinco conjuntos full modeados 100 millones todo comprado todo lleno de luxo lo único que le falta es nivel así que la estoy dando económica nuestro parcerito va a aparecer así él se pone el conjunto número 2 se pone el paracaídas de israel círculo círculo espera el auto guardado se va con frank y nos avisa a nosotros nosotros aquí presionamos x para quitarnos el paracaídas x encima del primer conjunto esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vueltas círculo círculo dos vueltas nos vamos a la computadora a desactivar netcut y en la ps4 número 1 nos debería arrojar pantalla azul parceritos féminas si todo ha salido bien se van una nueva sesión por invitación y si todo ha salido bien deberían aparecer con el jersey azul joggers azules y los zapatos de carreras blancos si todo ha salido bien deberían aparecer así como están viendo en pantalla muchachos así tal cual o sea que ya coronamos la vuelta parceritos féminas no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo seguir apoyando a este servidor ya saben a los 10 mil suscriptores sorteo cuenta súper chetada esta cuenta está cheta a un nivel moderado lo único que le falta es nivel a muchos les da pereza ponerse a empezar una cuenta desde cero ya esta cuenta lo tiene absolutamente todo lo único que le falta es el tema de el nivel por eso la voy a dar súper 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 barata espero les haya gustado el vídeo así se sacan los jerseys más los joggers azules les voy a traer más contenido de esta índole que no sea tan tan complejo como conjuntos full 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 modeados para que sea como más asequible a ustedes y esto que están viendo en pantalla muchachos esta cuenta la voy a dejar con las dos bases para que ustedes sigan sacando los demás jersey de colores correcto y la cuenta muchachos la tengo con este con estos jerseys más sus respectivos joggers azul rosado rojo aquí está así que parceritos féminas si quieren esta cuenta me pueden tirar privado por mis redes sociales espero les haya gustado el vídeo like favoritos suscríbanse en los que no están suscritos nos vemos en el siguiente vídeo adiós pues